Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día, más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver un vídeo que... Pues como siempre nos habéis pasado por Instagram Así que chicos, si queréis mandarnos más vídeos, síguenos en Instagram Está en el link de la descripción Y nos puedes hablar por mensaje directo Oye, quedan muchísimos todavía por ver, eh De un montón de vídeos que cada día nos manda Y hay gente que nos manda vídeo, vídeo, vídeo Y hay así de vídeo, 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 vídeo Y hay algunos que nos mandan repetidos incluso O sea, que ya hemos visto Y luego es como... De hecho tenemos muchísimos repetidos Sobre todo de Teo ¿Cómo puede ser que no lo haya visto? Ajá Sobre todo de Teo, que nos lo mandan, nos lo mandan Y voy a guardarlo para ver más tarde, para ver para un vídeo Y es de Teo que ya habíamos visto Sí, eso le pasa Pero bueno, no pasa nada Estamos aquí, vamos a ver México es el meme más grande del mundo No tengo ni idea de lo que será No sé si serán memes mexicanos No sé si será puro desmado otra vez No sé qué pasará aquí en el día de hoy Nada más el título es ese Pero ya lo sabíamos Que el México era el meme más grande del mundo La verdad, después de tantas Como capítulos de mexicanos son puro desmadre Nos quedó claro que sois de verdad un desmadre Que sois un meme andando con vuestros ingenios y vuestras cosas Pero un meme para bien, no para mal Un meme para bien, claro No como para reírse No, de reírse Ajá, de con ellos Todos juntos Exacto No, no, no No malinterpreten Nada O sea, eso Así que nada Vamos allá México es el meme más grande del mundo Sin más dilación chicos Vamos allá Dentro vídeo Menos que gorda está Tortilla Para los que conozcan a Tortilla Tiene siete meses y parece un jabalí Es muy buena Es el gato más grande del mundo Decidme la verdad chicos ¿Habéis conocido alguna vez en vuestra vida un gato que lo puedan poner así y se deje? Y ella feliz No puede estar siendo duro Literal, estamos aquí Está en la puerta Estamos en la habitación Está en la puerta Estamos en la cama Ella tiene que dormir con nosotros Vamos al baño Tortilla tiene que ir al baño Es muy buenísima Es mi bebé La voy a llamar Chicos, el canal es Luisito Rey Vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones Darle like Ojo Y disfrutar el vídeo 9 millones de suscriptores Algún día nosotros Ojalá La esperanza nunca se pierde chicos Vamos allá Así es amigos México es el meme más grande del mundo Sí Oye, qué buena intro Así es amigos México es el meme más grande del mundo En México todo puede pasar Una quinceañera puede anunciar su fiesta en internet Y tener más de 30 mil asistentes Qué barbaridad Un mundo empanada se puede convertir en una celebridad nacional Y un gobierno puede matar estudiantes las veces que quiera Y no pasa nada En México todo puede pasar El día de hoy te mostraré cinco ejemplos de por qué México es el país más memeable del mundo En México hay un equipo de fútbol de por nombre Cruz Azul Y en serio es el equipo más lindo del mundo Su último campeonato hecho y derecho fue hace más de 19 años Pero ganó el año pasado Mentira Porque nosotros hemos reaccionado Ganó el año pasado hace dos años Contra el Atlas ¿De cuánto es este vídeo? Hace cinco años Con razón Claro Hacía veintipico años que no ganaba Deja en los comentarios Todos los del Cruz Azul Que se mencionen ya Claro que sí Si no eres del Cruz Azul O sea, si eres del Cruz Azul Y no puse tu comentario Cruz Azul no ganará ni un título más En toda la temporada Ni en todo el año Ni en el siguiente Ni en el siguiente Deja en los comentarios Ha hecho acreedor a ser el equipo más buleado entre los mexicanos Y no solo por no ganar Sino porque incontables veces ha estado a punto de llevarse el campeonato Y a último minuto Se lo arrebata Ese que veía de traje Ricardo Pelota nuevamente cobrada La busca Boy Muñoz De cabeza Gol Gol ¿Cómo es raro el rebote? Ajá Pensé que iba fuera la pelota Ese es un nuevo verbo Que ya fue aceptado Por la Real Academia de la Lengua Cruz Azuliar No mames Esa es neta Definición de Cruz Azuliar Es mentira, ¿no? Válido para cualquiera Que esté a punto de cumplir un objetivo Y al estar a punto de terminar Falla Y no lo logra No es real No es real, ¿verdad? No, ¿verdad? Cruz Azuliar Cruz Azuliar Es imposible, amor Es un verbo Es un delgado usual del periodismo deportivo mexicano Que aluda a una situación determinada Por ser algo frecuente Si está en la RAE No digas en serio Pero no el significado que él dio ¿No? Sinónimo de quedarse a la orilla de conseguir un logro Me quedo loco Pobrecito Me quedo loco No, amor Pobre Cruz Azul Chicos, que hay que destacar que no somos de ningún equipo mexicano Pero es triste Que ese sea el significado en la Real Academia Española ¿Qué? Locura ¿Es en serio? No, no, no No, de verdad Como México no hay dos, ¿eh? Esto es que solo, literal Es un meme Solo podría pasar en México ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que? Yo soy de los venados de Yucatán Nunca vi un partido Pero pues vivo en Yucatán Tengo que ir a los venados ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Antes de tiempo O como dijera Cabrera y Sabinovich Y aunque se burlen del Cruz Azul Realmente es un verbo Que le puede tocar a cualquiera ¿Para qué celebras antes? ¡Jesús! ¡Súbete rápido! Y se vuelve a caer Cruz Azulea No, espérate ¿Qué? Ya me voy ¿Qué? ¿Por qué? Es que esto no está bien ¡Ah! ¡No! ¡Por poquito! Ten cuidado porque Aguas, ¿eh? Aguas con la bandera No, en serio Sí, sí Por como la estamos utilizando Aguas Espero que no haya tenido problemas O la neta sí estuvo feo Vamos a seguir con el vídeo Y vamos a medir esa parte en nuestras cabezas Que en cualquier momento La puedes Cruz Azuliar ¿El presidente? El país más memeable Debe de tener al presidente más memeable De aquí era Peña Nieto, ¿verdad? Peña Nieto ha sabido ser Un digno meme para el país Y es que de Peña Podríamos hacer un vídeo completito Pero por cuestiones de tiempo Lo resumiremos a esta acción No mames ¿Es neta? ¡Ay, no! Pero a lo mejor Estaba por venir Bueno, vamos por aquí Eso de ahí ¿Cómo? Me voy a regresar Sí, es mi casa Sí, ahí arriba voy a poner Mi chante de poca madre Con alberta Cerco de estacas blancas Y todo Me doblaste Noche en el paisaje Sí, por ahí también Sí, a mí también me gusta el rap Sí, sí Primer mundo Efectivamente Somos los mejores ¿Qué pedo? Ignoremos a Peña Sí Soy canadiense Pero hablo muy bien En México también hay de esos árboles Vámonos Adelante Pásale, pásale Ay, adoro, adoro Pásale, chulo, güey Ok Rápido Sí Bien Mamá Dios te bendiga, Peña Nieto Si no es algo que solo se ve en México Somos expertos en volver famosos a gente de la nada ¡Ja! Como tú, Luis Cállate, yo ya gané un programa de televisión Las Ladies y los Lords son personas que se hacen famosas Debido a su falta de educación y prudencia en un video Y en México hemos tenido de todo Lady cartera Los abogados ahorita, cabrones O sea, aparece ahorita mi pinche cartera O sea, van a la cárcel todos Lady 100 pesos No, Pedro, ¿no? ¿Cuánto, güey? ¿Químetros? No, pues La tarjeta de circulación Lady medicinas ¡Me está dando un poco! ¡Gáme mis medicamentos! ¡Démelos! 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 Digo, hay veces que sí está justificado grabar Pero la verdad es que también hay otras veces que solamente lo hacen por hacerse el guapo ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí en un baño público Y van 15 minutos que llevo tocando Y no abren No le importan las necesidades Aquí va saliendo justamente el Lord Baño ¡Lord Baño! ¿No te importan los demás, verdad, hijo? No, pues Aquí estamos esperando Cálmate, o sea, no me tardé mucho Llevo 15 minutos esperando aquí Mira, ey, 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 no toques la cámara No puedo hacerlo tan mal ¿Hay alguien que hizo esto alguna vez en serio? O sea, entiendo que esté apardeando a alguien Si alguien hizo esto, ¿qué pedo? Me imagino que sí lo estará parado Está raro, ¿no? O sea, pobrecito del hombre que sale del baño debe estar súper apenado Y espero que haya sido broma, en plan que no estuviera O sea, que no esté enche en cara Pobrecito, igual estaba mal de la tripa Ajá Y estuvo ahí 15 minutos en el baño Dejalo en los comentarios, chicos En algún momento el padre del surrealismo, André Breton Y esto es real Visitó México y le pidió a un carpintero que le hiciera una silla De acuerdo a como estaba en el dibujo Días después el carpintero le entregó una silla Con los más finos acabados Y una dedicación impecable Pero solo con tres patas El carpintero había seguido al pie de la letra lo que André le había dicho Igual que mi dibujo Desde ese entonces México fue bautizado como el país más surrealista del mundo Esto dicho por el padre del surrealismo André Breton En México todo puede pasar Lo que acabo de decir Los hábitos del mexicano son únicos Los que no son de México agárrense porque se van a sorprender Al mexicano le puede faltar dinero para comer pero no para tener televisión por cable Tengo hambre, papá Cállate y pon el partido del Cruz Azul en la Libertadores El mexicano es el único que guarda en un envase de helado en el refrigerador frijoles El mexicano ve todo en diminutivo Un favorcito Juliáncito, pásame esos frijolitos, esos que están ahí en el plato de color rojito Andale esos El mexicano es el único que convierte el bautizo de un bebé en una fiesta de adultos ¡A huevo! ¡Ésale! ¡No! ¡No! ¡Eso es un bebé! ¿Están pasados al bebé? ¡Está vivo! ¡Felicidades! ¡El padrino! Tengo que decir que unos amigos, bueno el señor bautizó a su hijo Y nos dijo que cualquier celebración así es pretexto para hacer una fiestota Así que espectacular Pero mira como quedó con el bebé ¿Tiene los ojos negros, amor? ¿Da miedo? Igual lo tiene ¿Peor? ¡Ay, mi amor! El mexicano es el único que desde niño come el último punto que presentaremos El chile es el corazón de México El cual representa muchas cosas ¿Al chile? Significa ahí te va una verdad muy sincera Ese güey es su chile Significa que es su amigo Cuidado con el chile Eso no lo explicaré No chile Significa que no llores Ok, esa la inventé yo En México para asombro de todo el mundo comer chile es un premio Mamá, ¿me compras esas paletas con chile? Si te comes todas tus verduras, sí Está bien mamá En otros países la situación sería diferente No mamá, ya no quiero eso No me pica la lengua Eso te pasa por contestarle mal a tu madre Ahora cómete tus verduras Sí mamá Si usted no es de México y nos visita, tenga cuidado porque todo le sabrá a Chile No, ya el fútbol es más rápido Boludo Hasta la manzana El fútbol tiene picante No ¿Quieres agua? No, me agua, boludo Boludo, el agua también pica La concha de la lola Así es amigo extranjero Si no has venido a México y quieres saber cómo es Cómete un chile y sabrás al momento que como México ¿Qué chile? Este Ya aprendimos No hay dos Y amigos, este fue el video del día de hoy Como ven, estamos en Días Patrios Es por eso que el día de mañana, jueves Tendremos un video especial dedicado a México Así que no se lo pierdan Espectacular, habrá que verlo Viernes 15 Tendremos una transmisión especial a las 2 de la tarde En este canal, Luisito Rey Para que lo chequen porque estaremos platicando de México Bueno, fue hace 5 años, chicos Ya no podemos ver Pues bueno, sorpresas preparadas para todos ustedes Así que a las 2 de la tarde en Luisito Rey Espectacular Me cayó bien Luisito Rey Buen humor ¡Nos vemos Luisito! ¡Ay! Mira cómo baila ¡Pare de que está pidiéndole al autobús que pare! ¡Pare de que se está meando! ¿Verdad? No amor ¿Sabes cuando pasamos con el coche o así? Y viene un autobús Y la gente se asoma a la carretera y hace Sí, pero sí Sí, pero también cuando se está meando Y estás en clase Voy a ir al baño Bueno ¡Chicos! México es el meme más grande del mundo La verdad es que México es el país tan maravilloso Donde todo puede pasar Siempre lo digo Y donde todas las desgracias hay que tomarlas con humor Exacto Todo se toma con humor Y eso es chido Y recordemos Un bolillo para el susto también Así que en las situaciones de susto También hay que tomarlas con chiste Todo con humor Y hay que ver el lado bueno de las cosas Que eso lo aprendimos aquí también Así que de verdad Gracias por este video Porque sí me hizo gracia Y ahora que ya Nosotros estamos aquí viviendo Me sentía yo como Ya estamos más adentrados Y ya entendemos todo Ya no me sentí tan ¿Te acuerdas cuando empezamos a ver videos que decías tú? Pues sí ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen que todo pica? Ya entendemos todo Después de un tiempo se empieza a entender todo Ya entendemos todo Espectacular Chicos Muchas gracias un día más por estar aquí Dejen en los comentarios ¿Qué les pareció el video? ¿Qué más quieren? ¿Qué reaccionemos? Vendrán nuevos vlogs dentro de poquito Y ya está Nada más Un buen honor Les queremos y nos vemos En el próximo video Guapos